Bueno, pero mira que tenemos aquí... Conocías a nuestro invitado, ¿no? Sí, perdón. Acá, conocías al invitado que tenemos... ¿Quién es? Acá. Acá. Anda sin anteojos, parece en el sitio de anteojos. ¿Cómo se llama? Diego... Diego Torres, es un cantante argentino. No, 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 Diego Maradona, ¿no lo conoces? Diego Armando Maradona. Sí, por supuesto, no, sí, sí, es un chico que está recién comenzando en esto del fútbol y que ha aprendido bastantes cosas, ¿no? Me gustaría mucho y imagínate, así como lo veo asumido, lo que puedo decir, ¿no? Y viéndolo, no sé, pienso que podría ser un gran refuerzo para Tricolor de Paine, ¿no? Realmente encuentro que es uno de los grandes en este momento, ¿no? Peter, es el hombre que se robó el corazón de los argentinos. ¿Fernando de la Rúa? No, no, no. Por favor. No sabía. No tenía idea. Corazón, el día, doctor. No tenía idea. Oye, Diego Armando Maradona, por favor, en serio, el más grande de toda la historia. Por supuesto, la verdad es que Peter es uno de los grandes, ¿no? Primero ahora, las pelotas las autografié. Antes daba autógrafos en papelito, ahora los doy en pelota, ¿no? Y un gusto de que lo hayan recibido, ¿no? Y Diego, de verdad, uno de los grandes, ¿no? Grande maestro. Gracias. Qué bonito. Bigote. Ahí estamos, bigote. Está muy lento, bigote uno, sí. Ahí estamos. La foto más cara de la historia, ¿no? Tremendo, grande maestro. Es uno de los chicos. Fíjate mucho en lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Bueno, ¿y la demostración? ¿Va a ser? Sí, no sé. No sé si quieren que haga una demostración. ¿Quieren que haga una demostración, chicos? Pero claro que sí. Pero toma, ahí debajo de tu asiento tenemos la... Ahí está la pelota. Sí, sí. ¿Aquí está? Esa es, sí. Mira. Oye, gran valor del fútbol, chicos. Sí, pero lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué? Me dijeron que estaba aquí. ¿Qué? Que estaba Carlito, ¿no? Que es un hombre que sabe mucho de fútbol. Sí, señor. Un hombre que lleva el fútbol en el corazón, ¿no? Cecilia, no importa. Estoy picado contigo, Carlito, pero... Pero bueno, quiero que me des un consejo de cómo conquistaste a esta gran mujer, ¿no? ¿Qué iba a ser? Te voy a preguntar. Porque Peter también es un gran poeta, ¿no? A ver. ¿Cómo lo haces, Carlito? Charlie, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, como un hombre que ama y aprende a amar a Cecilia y aquí estamos. La verdad es que tiene... Con esas palabras te parece a buru-buru, ¿no? Pero... No, no, no. Digo a buru-buru en el sentido de que cuando él... Te lo he hecho bastante bien. Me gusta mucho. ¿Qué tal la cerveza? Muy buena. Cristal, la única, grande, nuestra, colosal, ¿no? Sabemos que es muy buena, auspicia el fútbol chileno. Quiero que seas el jurado y que tú digas quién logra dominar más, si yo o Diego, ¿no? A ver. ¿Hay grandes polémicas? A ver, hagámosla acá, hagámosla acá, que hay más cancha aquí. ¿Quién parte? ¿Tú? Quiero advertir que yo soy muy bueno para echar, podría estar toda la noche echando y... A ver, a ver, a ver, a ver. Eso le consta a mucha gente. A ver, a partir de ahora ya. Ya, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, seis, grande, Peter. ¡Ve, grande, Peter! ¡Grande, Peter! Venga, no tiene más. A ver, veinte, Diego. Dieguito. Veinte. ¡A mí ese, ahí tenés! Para, para. ¿Tú? ¡Ve! Súbete las medias, Diego, vamos a ver, a tu poder. Siete. Mira, mira, mira. Nueve. Ahora está haciendo el revés. Maestro, ¿no? Nueve, nueve. Vígalo. Veinte. Siete. ¿Veinte? Veinte. Veinte, empatamos. Veinte, empataron. ¡Ve, ve, ve, ve! Ocho, nueve, siete, once, doce, trece, catorce, quince, quince, quince. ¡Vivo, amigo! ¿Cómo le gusta? Buenísimo. ¡Vivo! ¡Oh, sí, Víctor! ¡Qué fuerte, la rosa! ¡Grande, grande, grande, grande! Déjame contarte que tiempo atrás hubo una polémica acá en nuestro país. Y cuando tú estabas retirado de fútbol... ¿Sí? Pero teníamos una pregunta. ¿Te acuerdas que se discutía quién era el mejor para el fútbol? Se dijo primero que era Pelé, después se dijo que era Diego. ¿Y ahora? Pero quiero que realmente ocurre video. ¡Bum, bum! No, ese es otro personaje. No, no, no. Es otro personaje. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Ahí lo dice uno de los expertos, ¿no? ¿Quién es el mejor? Salgamos a la duda. A ver. Solamente para la gente que anda diciendo cosas, ¿no? Vamos a escuchar lo de boca del más grande, ¿no? De boca del mejor del mundo, ¿no? Eres el mejor jugador de la historia del fútbol. Por favor, dilo tú. No quiero que nadie más lo diga, ¿no? En serio, en serio, en serio. El Peter Venero. El Peter Venero. El Peter Venero. Él lo dijo, ¿no? Imagina que estar con él es el más grande, ¿no? Así que, bueno, un beso grandísimo para todos ellos. Y para los chicos no se olviden nunca que la fama... Ese es mi hijo, ¿no?